Bueno, en este momento estamos recibiendo primero a las autoridades del Ministerio de Educación, al equipo técnico del ingeniero Aríngoli y dentro de ellos al equipo de la Especialidad de Producción Agropecuaria. Nos acompañan además como autoridades del Ministerio de Educación las inspectoras regionales de las escuelas que hoy participan, de la zona 12 de Río Cuarto, la profesora Elisa Muslet, de la zona 11, que es la zona de Marcos Juárez, Unión, la profesora Karina Muñoz y vienen equipos directivos y docentes de la Especialidad de Producción Agropecuaria. En realidad hoy todo el colectivo institucional de estas escuelas vamos a trabajar un poco en las acciones previas para las Olimpiadas Agropecuarias que este año se van a llevar adelante en la Escuela Agrotécnica de la Borde. Bueno, en ese sentido nosotros le damos la bienvenida, estamos muy agradecidos que nos hayan elegido para poder compartir este espacio, que en realidad es una experiencia educativa muy importante porque pone a las escuelas y a los estudiantes en el desafío de resolver una situación problemática haciendo integración de todos los saberes que han podido construir en siete años. Entonces desde ese lugar ya se realizó el año pasado una experiencia que fue muy significativa por la puesta en juego de todos los conocimientos que se integran en esos momentos con el asesoramiento de los profesores y el trabajo en el equipo de los estudiantes. Entonces es una experiencia educativa que pone en valor todo lo aprendido de la producción agropecuaria como ya una instancia previa a su inserción laboral. Justamente ahí apuntaba mi próxima pregunta. Esto de alguna manera pone a los alumnos en conocimiento con qué se van a encontrar una vez que salgan del colegio y quieran hacer algo que tenga que ver con esta parte, ¿no? Exactamente. Ese es un poco el objetivo de las Olimpíadas que se hacen en todas las especialidades, solo que hoy trabajamos producción agropecuaria.